Hola, ¿cómo están? Oigan, estamos súper contentos esta mañana y el día de hoy echamos a andar un proyecto que ayer inauguramos que se llama Servicio médico en tu casa. ¿En qué consta esto? Para todas nuestras personas adultas mayores de Santa Catarina que tienen arriba de 60 años, que Dios no lo quiera, que tengan algún percance, a lo mejor a veces se tropiezan, tienen algún malestar, se les baja el azúcar, les duele la pancita y en ese momento nos encuentran con algún hijo, una hija, algún sobrino, algún familiar y no hay nadie que los pueda apoyar. Tenemos un servicio, no sé si recuerden que en la M, que era un excelente servicio, de una ambulancia que te asiste, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que este servicio, pero ahora en Santa Catarina, para todas las personas adultas mayores. Es lo mismo prácticamente. Es importante comentarles que este proyecto es un proyecto muy importante, muy valioso, ¿por qué? Porque estamos con nuestras personas adultas mayores, los queremos muchísimo y sabemos de lo importante, sabemos que muchas veces, no están solos, pero que nosotros tienen que trabajar, tienen que salir a la fábrica, a la empresa y ya que tienen el permiso a veces es imposible trasladarse rápido para una urgencia. Entonces, ¿en qué consta? Tenemos que registrarnos en Tarjeta Benerit. ¿Se acuerdan que hace tiempo sacamos Tarjeta Benerit en el BIS? Pueden ir a la avenida Manuel Ordoñez a registrar a sus papás, asistidos, a sus familias, a ustedes mismos o también vamos a estar visitando las casas, casas por casas, para registrar. Ya una vez registrados, les vamos a dar un teléfono que está conectado al C4 y directamente, si tú tienes un malestar, se va a trasladar a un cuerpo médico para revisar que todo esté bien. Supongamos que todo está bien, gracias a Dios, pues le damos lo que necesita de medicamento cuadrobásico a esta persona adulta mayor y todo queda bien. ¿Qué pasa si necesitas un traslado? Si eres derechohabiente a algún servicio médico, se te hace el traslado completamente gratuito. ¿Y qué pasa para las personas adultas mayores que no lo tienen? Ustedes saben que gracias a Jesús Nava, el alcalde, a todo el cariño de Nueva Santa Catalina, tenemos una excelente relación con el hospital universitario y tenemos convenio. Entonces, a esas personas adultas mayores no están desprotegidas. Las vamos a ir a trasladar y les vamos a apoyar muchísimo. Este proyecto es muy importante. Te pedimos si tú conoces una persona adulta mayor, tal vez tienes un vecino, alguna vecina, algún amigo, alguna amiga que sabes que a lo mejor no tiene algún familiar directo que pueda estar al pendiente de él, eso es para ellos. O algún familiar tuyo que sabes que sus hijos están trabajando y queremos darles todo lo mejor. Aquí les voy a poner este player y decirles que estamos muy orgullosos porque somos pioneros en dar este servicio con todo el corazón porque estamos dispuestos a dar todo con nuestras personas adultas mayores que sientan para que tengan. Que tengan un excelente día y cualquier duda que tengan me pueden mandar un mensaje.